...un plantón frente a la gerencia regional exigiendo el cumplimiento de los bonos prometidos por el Ministerio de Salud. Llegaron hasta el frontis de la Gerencia Regional de Salud exigiendo a las autoridades el cumplimiento de los bonos que fueron prometidos por el titular de la cartera ministerial. Estamos reclamando porque se mantengan los montos iniciales del bono de salud pública que se ha dado. Pero actualmente ese bono ya se ha disminuido en un valor de 1.500 soles. Pero a nivel nacional y aquí en Arequipa nosotros los compañeros estamos reclamando de que se mantenga el monto inicial que es de 2.400 soles. Y el cual nosotros nos venimos perjudicados desde ya hace 3 años que a los que hacemos las funciones de la salud pública nos han visto disminuidos a nosotros. Los profesionales de la salud señalaron que el decreto asistencial 1183 reconoce un bono de 2.400 soles por el cumplimiento de funciones públicas. Sin embargo el Ministerio de Salud redujo la cifra a 1.500 hecho que fue rechazado por los trabajadores. Este bono está desde el año 2003 que salió el decreto legislativo 1153 en la cual a la parte asistencial se le reconoce un tipo de bonos. Y a lo que nosotros realizamos la función pública aquí en las entidades de la gerencia regional de salud y en las redes de salud pues no se nos ha estado reconocido. Recién el año pasado el Congreso ha aprobado un decreto legislativo el 30.529 en donde se nos reconoce este bono de salud pública. A nivel nacional son más de 2.500 trabajadores mientras que en la región Arequipa son un total de 60. Ellos amenazaron con salir a las calles si las autoridades del sector salud no cumplen con el decreto asistencial. Bueno nosotros estamos presionando no solamente a nivel regional sino a nivel nacional para que nuevamente el documento se devuelva al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud no lo presente con los montos que deben ser montos a nivel de regiones de 2.400 que es lo que nos corresponde de acuerdo a nuestro nivel de gestión. Para este jueves los profesionales de la salud saldrán nuevamente en medida de lucha ya que aseguran que vienen siendo discriminados a comparación de los trabajadores de la parte asistencial quienes actualmente reciben un bono aproximado de 3.000 soles.